¡Hey! ¿Cómo están todos los Curseiders? Bienvenidos aquí a Curse Metal, otro videíto. Imagínense que tengo que ir a hacer unas vueltas, tengo que conseguir una maleta, una maleta para organizar toda la mercancía que llegó porque voy a salir a la calle a vender, parce. Voy a comenzar a usar las redes en forma a vender mis productos porque mis productos son una chimba, miren. ¡Qué chimba de camiseta! ¡Vean! ¡Qué chimba de gorra! Si la quiere personalizada, le pongo su nombre ahí. ¿Sí pilla? ¿Dorado o rojo metalizado? Entonces, parce, la vaina es sencilla. Vamos a bloguear, vamos a conseguir muchos lugares, vamos a conseguir muchas historias y nada, vamos para Burlington y vamos a Primark a ver en dónde puedo comprar una maleta bonita, barata que sirva para organizar toda esa mercancía y salir a la calle. Y voy a preguntar, ¿cómo es la vaina de los negocios callejeros? Aquí hay mucha gente que tiene su negocio en la calle, yo los he visto, venden gorras, venden joyería, venden... ¡Bah! Parce de todo, vean. ¿Ves? Entonces, vamos a conocer, vamos a ver la experiencia. Síganme, parceros, ¿vamos o qué? Vean que, según lo que me dice un señor, este tipo de negocios así callejeros no necesitan permisos. Entonces, voy a mirar si encuentro una maleta y una mesa plegable para poder instalarme y ofrecer gorras y camisetas. Papi, así comienzan los negocios pequeños, güey. Hay que hacer cosas raras, que es por exponerse a todo. Entonces, voy a conseguirme una mesa, una sombrilla de pronto o me consigo un lugar con sombra. Algo que me permita moverme fácilmente para, pues, por si la policía molesta o algo. Pero ahorita hay negocios en la calle y yo creo que los negocios en la calle se van hasta octubre. O sea que tengo hasta octubre para vender todo el material. Primero voy a entrar aquí a un sitio que se llama Five Below. Y miren, voy a ponerme un negocio así como esto, vean. ¿Sí ven? Vendiendo gorritas. Así me voy a poner yo una vaina, pues, para que la gente me compre, ¿sí o qué? Al que le parezca chimba el diseño lo comprará y ya. Muchas veces uno de metalero es muy reacio, güey, bueno. Es muy reacio a comprarle a otro panazo. A veces es difícil venderles la camiseta de la banda de uno, el CD de la banda de uno. Entonces, esperanzarse a que un metalero le compre a uno algo es muy difícil, güey. Por eso toca instaurarse, güey. Volverse grande, volverse enorme, volverse reconocido. Y ahí sí lo van a volver a mirar a uno. De resto no. Entonces vamos a darles con toda, con todos los poderes. Ahorita voy a entrar a Five Below. Es un lugar donde casi todo vale 5 dólares. Entonces voy a mirar si venden mesas y maletas. Necesito una mesa plegable. Pues no sé si las vendan. Preguntemos por aquí. Esta tienda es una chimba. Esta tienda se llama Five Below. Y es una tienda que todo lo vende barato. Todo, todo. Vende obviamente pues maricaditas muy básicas, ¿no? Dulces, cosas para las mujeres, mascarillas, cepillos. Como ese tipo de producto así que no debería ser costoso, ¿sí o qué? Entonces vamos a mirar que me dicen que atrás hay unas mesas. Entonces quiero mirar cuáles son las mesas que hay disponibles. Vean acá, todo esto vale 5 dólares, 4 dólares, 5.50. Por eso se llama Five Below porque todo está como antes de los 5 dólares o 5 dólares para arriba un poquitico. Pero busquemos las mesitas. Necesitamos una mesa. Y acá puede haber algo bien barato. Sencillo. Necesito una mesa que se recoja. Miren, este tipo de cosas por lo menos ustedes. Esto vale 10 dólares para las mascotas, para la gente que tenga sus animalitos. Estas sillas son a 5 dólares. Esta me parece una chimba porque se retrata. Se retrata y se recoge. Yo no sé cómo digan ustedes. Pero miremos a ver qué. A ver. Una mesa. Ah, ya. Pero son de computadora. No, yo necesito una. Miremos. A ver, ayúdenme a mirar ustedes por aquí. Estos son organizadores para zapatos y demás. Miremos por acá. A ver. Esto no, no. Esto ya es como temas de sonido. Mire, un parlante transparente. Transforming wireless speaker. Quién sabe cómo suene esa vaina. Pero bacano. Me gustan los diseños aquí. Pero no lo necesitamos. Concentra. Ay, miren las maletas. Pero aquí esta maleta. Esta maleta está muy pequeña, por ejemplo. Pero ¿cuánto vale? 25. Pero preguntamos. Aquí yo vi un señor que trabajaba. Acá. ¿Será que ese señor trae acá? No, no creo. Tiene cara de que... No. Pero esto no dice el precio. Sorry, excuse me. Pero miren la maleta, perro. Esta maleta sirve. Esta es como muy pequeñita. Vale 25 dólares. Todo esto que ir a mirar a Burlington. Pero así, así la quiero. Sencillita, ¿sí ven? Miren con sus rueditas. Para guardar las gorras. Pero está bonita. Esta está linda. Esta aguanta un montón. 25 dólares. La maleta. Y la mesa. Parece ser que no hay mesas. Hay butacas. Mire, butacas de 5 dólares. Pero si encontrar algo así de 5 dólares una mesita. La rompemos porque no me gasto un peso. ¿Sí me entiendes? Excuse me, sir. Ah, tables. Tables. ¿Tables? Sí. ¿Y tú tienes esas tables de la mesa? ¿Tables down at the bottom? Oh, gracias. Que allá abajo. Ven. Oh, miren. Hay de estas mesitas súper pequeñitas. Es que también son unas 5 dólares que espero encontrarse aquí. Pero no, no, no. Nada me sirven. Están muy chiquitas. Vamos para Burlington. Vean también lo que venden aquí en 5B. No me quiero ir sin mostrarles. Guantes para que alcen pesas. Esto es como un lazo de saltar. Pero que tiene contador incluido. Tienen muchas cosas así como para el gimnasio. Vean, bolas de pilates. Miren las pesas. Saqué un brazo, papá. 5 dólares. A mí me parece barato. Me parece chévere. Me parece algo económico como para solucionar. Algo así que de pronto necesito. Camisetas, pantanoletas. A 5 dólares. Es muy barato, parce. Obvio no es la calidad que uno dice como. Ah, qué calidad. Pero pues sirve. Soluciona de pronto en algún momento. No soy partidario de comprar cosas tan baratas. Porque pues obviamente eso es más lo que contamina que cualquier otra cosa. Pero sí es un buen lugar para venir a solucionar esto. ¿Sí? Vamos a Orlington. Que allá es donde puedo encontrar la maleta y la mesa. Y también de pronto en Primark, ¿vale? Podemos encontrar la maleta y la mesa. Entonces vamos a mirar a ver qué nos encontramos. Aquí no fue. Pero es muy barato. Así como a las personas que les gusta comprar cositas diferentes de bailas. Así como de sexables. Ahí las pueden comprar. Pero preguntamos acá. Yo nunca he trabajado. Piren, esto es otra tienda parecida. Pero acá ya los precios sí son como diferentes. Preguntemos. Y si no pasamos allí al frente. Ah, pero acá son como. Excuse me. Where is tables? Tables. No, no, no. Tables. Just tables. No tables. No tables. Thank you. No tables. No tables, motherfucker. Madafaka. O sea, aquí yo la vez pasada compré unas sillas plegables en un lugar así como estos. Entonces quiero mirar. Porque mucho tráfico. Pero miren así. Bueno, yo no voy a montarme una cosa así como esta, obviamente. Pero sí voy a poner acá las borras unas 6 dólares. Aquí fue donde compré la vez pasada las sillas plegables. Venga, miramos, entramos y miramos. A ver si encontramos unas tables. Hi, bro. Excuse me. I need tables. Ah? Table. Table? Yeah. What kind of table? Uh, I don't know. No, we have a small one like this. No, it's plegable. Huh? It's plegable. No. No? No. All right. Can I, can I see? Dollar store you're going to get from there, all those sizes. All right. In the next store? Next block, left right. Ah, in the Dollar Tree? Dollar store. Dollar store. All right. Thank you. Next block, left right. Thank you. Que en el Dollar Store. O sea, una tienda del dólar al dólar. Pero pues eso no vale un dólar, obviamente. Aquí hay mucha tienda así como del dólar y toda la vuelta, pero no es nada barato. Es costoso. ¿Sí? Miren que acá venden gorra. Es que la gorra es muy usada. Pero pues, obviamente es el tipo de gorra del bordado famoso, ese New York y todo el rollo. Entonces nos vamos a vender en nuestra propia marca. Nuestro propio diseño. Nuestra propia vuelta. Y pues, practico el inglés también, ¿no? Le metemos la ficha a la situación. A ver cómo nos va a nosotros con toda la vuelta. Miremos. Miren, todos estos callejeros. Sí se puede. Es una pena. No lo voy a negar. Se siente inseguro uno. Pero papi, toca hacerlo. Vamos de una para Primer a ver si encontramos esa vuelta allá. Miren que preguntándole acá a la gente que vende en la calle cómo es la vuelta. Me dicen que le ponen a uno un ticket. Le ponen un ticket que puede costar entre 50 a 1000 dólares. O sea, es mucha plata donde lo cojan a uno. Pero que tienen que correr prácticamente. Esto me recuerda mucho al centro de Colombia. Pero la señora me preguntó que si estampaba camisetas específicas. Le dije que sí. Tomo mi número. De pronto aparecen clientes. Alguien que le quiera comprar algo a uno. Vamos a entrar aquí a Paraymar. De nuevo. Vamos a buscar la maleta. A ver si encontramos una buena maleta. Una maleta bien teza. Bien bonita. Para cargar nuestra mercancía. Yo casi sé dónde están las maletas. Miren. Aquí está todo el mercado de cosas. Aquí usted encuentra también cosas muy baratas. Camisetas a 15 dólares. En material calientico para ahorita el otoño. Para mujeres. Está la sección a este lado. Mujeres. A este lado los hombres. Allá al fondo las niñas y los niños. Allá al fondo los zapatos y demás también parte de mujeres. Entonces vamos y miramos. A ver amigos. Ya estamos en la época de otoño. Otoño. Ya viene el frío otra vez. Por eso también los almacenes se están llenando un montón. Las maletas están aquí atrás. Vamos a ver si están baratas o caras. Ojalá sean baratas. Vea yo quiero hacer gorros así de estos. Miren. Pero pues obviamente con un bordado chimba. El loguito. Pero estos están bonitos. Pero mira. Lanzamos la colección de otoño e invierno. Por aquí están las maletas. Acompáñenme a mirar. Miren. Uy no están. Estaban por aquí. Ah miren las acá. Estas son las maletas que necesitamos. ¿Esto cuánto vale? Uy esta vale 35. Uy re cara. 65. Cucho no. Eso está muy caro. Cucho. Miremos. Miremos por acá. Esta vale 60 dólares. Uy está cara ¿no? 60 dólares para una maletica que voy a usar para volver la mierda. Y esta. A ver. 60 también. Ay papay. No está muy cara. Me va a tocar andar en una bolsa. 60 dólares. No. Y estas de acá. Esta cuánto vale. Esta pequeña. 60 también. No. 60 esta grandotota. Esta vale 30 de costar por ahí 40. Pero esta está más bacana. Me gusta más este material así plastificado. ¿Será que si me duran? ¿Dónde podré ver el precio? Venga calculamos el precio. Con una parecida. Acá hay una. Sí. Vale 40. Bueno 40 está razonable. Sí pago los 40 por una de estas. Uy esta vale 55. ¿Pero esto es del mismo tamaño? No. No. Qué bien. No. Si es un poquito más pequeño. ¿Ves? Si esta vale 40 aguanta. Vamos a mirar. Sí. Este es del tamaño de 40. Sí. Este es del tamaño de 40 dólares. Vamos a Borlinton. Ya aquí sabemos cuánto están. Acá no venden cosas para la casa. Venga yo mirar. Me encuentro una mesa. No. Acá no venden nada. Vamos a Borlinton de una vez. Si encontramos una mesa plegable allá arriba. Estos almacenes se ponen llenísimos ahorita en esta temporada. Porque aparecen los precios baratos. Para la ropa de otoño e invierno. Que es cuando llega el frío así. Mortal. Entonces ese frío se nos pone a padecer. Vamos a mirar. Caminemos. Y vamos para Borlinton. Bueno ya vimos el Primark. 40 dólares la que más o menos quiero yo. Me parece un poco caro. Un poco costoso. Porque pues es una maleta que no voy a usar para viajar. Sino que voy a usar para sacarla a la calle. Y poder montar un negocio. Yo me pregunto si la policía viene. Y toda esta gente tiene todo esto así. ¿Cómo hacen para huir maritas? Que tienen mucha mercancía. Mucha. Y yo quiero una mesa pequeñita. Yo quiero una vaina así como pequeña. Que no tenga que esparramarme por todos lados. ¿Sí o qué? Y cargar las camisetas en ganchitos en la mano y tal. Y ofrecer. A 25. A 20. A 10. A 15. Hay que negociar. Hay que tirarnos a la calle a ver que. Cómo hacemos las vainas. Vamos para Borlinton. Porque es que miren. Hay mucho negocio callejero. Papi. No hay nada más que hacer. No hay camello. Y los camellos que hay así normales son una pelle. Aquí le quieren pagar a 10 y a 11 dólares la hora. A toda la cantidad de migrantes que han llegado. Están abusivas las empresas aquí. Aprovechan. Se aprovechan de la necesidad de la gente. Pero no vamos a permitir que eso pase conmigo. Prefiero vender cosas en la calle. Que cualquier baile. Mire algo así. Una mesa así quiero yo. ¿Sí ven? Sencilla. Una mesa así. Eso es lo que necesito yo. Una mesa así y pare de contar. Vamos a mirar. Aquí entramos a Borlinton. Borlinton son cuatro pisos. Abajo está Target. Ah Target es muy costoso. Aquí son cuatro pisos. Aquí dice. Segundo piso. Accesorios. Mujeres. Y para pagar. Tercer piso. Hombres. Mujeres. Y los baños. Cuarto piso. Hogar. Mujeres. Niños. Y bebés. Así que vamos directo para el cuarto piso. Yo creo que todos los almacenes. Borlinton es de los almacenes más visitados por la gente. Varias razones. Uno. Esta gente vende mucho calzado. Vende mucho calzado. Vende mucho. Eso cuando suena es que se roban las cosas. Venden mucho calzado. Venden muchos accesorios. Muchas hueonas. Que tienen un estándar de calidad un poco más elevado de lo normal. No es algo así como tan basura. Como digamos las tiendas de One Dollar. Ah vean acá hay maletas. Acá hay arrugas de maletas. 64. Pero esto es como más gomelo. Pero no. Yo no voy a gastar toda esa plata en una maleta. Subamos al cuarto piso que allá. Allá las encontramos. Como les decía. Borlinton tiene esa facilidad. Que vende como réplicas triple A. Por decirlo así. Usted encuentra aquí. Marcas como Levi's. Como Guest por ejemplo. Guest. Marcas Carole. O sea aquí usted encuentra unas marcas. Obviamente son pues piratas. Por decirlo así. Pero se ven bien. Funcionan bien. Algunas duran. Otras no tanto. Pero pues son precios como accesibles. Eso sí. Son precios que uno puede pagar. Aquí usted puede encontrarse una Nike en 30 dólares. 40 dólares. Que evidentemente no son originales. Pero solucionan de pronto la necesidad de tener un calzado para el trabajo. Sí. Cosas así. A ver. Busquemos las maletas. Y busquemos la mesa. Estamos por acá. Por la zona de los niños. Por ejemplo miren. Aquí están los. Los Levi's. Miren. Esto es de mujer. Les quiero mostrar. Son sudaderas. Estampados Jordan. Esto es un Levi's Flex. De niño. ¿Cuánto vale? 16.99. Es barato. Uno sabe que es pirata. Uno sabe que esto no es original. Sí. Uno lo sabe. Pero mire parce. Usted embalado. Necesita un gym para su hijo. ¿Usted qué hace? Usted compra esto. ¿Cuánto? 7 dólares. ¿Sí pillan? Es el desembale. Y no es malo. No es feo. Miren esta sudadera Díaz. Por ejemplo. Miren esta sudadera Díaz. Para su chamaco. Para su chino. Uf. Pero por aquí tiene el precio. ¿Qué dice? ¿Cuánto? 17 dólares. Miren. Una Díaz. Uno sabe que qué. No es original. Pero mire. Usted es barato para el lado. Que quiere una marca así. Burlington. Vea. Aquí hay unos. Lucky. Estos son unos que. Cada. Ni idea. Marcas que en mi vida. Pero esto es a lo que me refiero con Burlington. Burlington es este tipo de tienda que le soluciona a usted. Usted necesita algo para sus bebés. Miren. Niñas. Niños. Miren. Parcero. Un bebé recién nacido. Una niñita. Parce. Aquí encuentran todo. Veo. Vean eso. Miren. Este buzo Reebok. ¿Cuánto vale este buzo Reebok? Por ejemplo. Parece original. Y vale. 10 dólares. Escucho. Miren. Es un judicito. Sencillito. Un buen estampadito. ¿Sí ves? Miren. Talla XL. Para un pelado grande. Parce. Miren esa chaqueta. Las torturas. Ninjas mutantes. ¿Cuánto vale? 20 dólares. Muy barato. Esto es una solución muy brutal. Pero vamos por las maletas. Ya vamos a mirar las demás cosas que hay. Hay marcas reebokadidas. Miren por ejemplo estas botas. Estas botas son talla 8. Pillen. Están bacanas. Para que usted vaya a trabajar. Unas good gear. Para que usted vaya a camillar. Miren. Ahí se desbara usted con esto. ¿Cuánto le duran? No tengo ni idea. A veces estas botas con las olas tan duras. Se rompen muy rápidamente. Se quiebra. Acá está el mundial de maletas. Parce. Si aquí no encontramos una maleta que satisfaga mis necesidades. No sé qué voy a hacer. A ver. Miremos esto. Yo quiero algo negro obviamente. ¿Cierto? ¿Precio? No. Esta está muy cara. 80 dólares. Una Calvin Klein. No papi. Miremos. A ver. Yo quiero algo así como esto. Como sencillo. No. 80 dólares. No. 8. ¿Esto cuánto vale? 84. Esto. Esto es Katie. Katie Ailand. A ver. ¿Dónde está tu precio? Katie. No tiene ni idea. Ahí está así. ¿Vale cuánto? 60. No. Todavía no. Tiene que estar por debajo de los 40 dólares. Para comenzar acá me dice. A ver. Nautica. 79. A ver. 39. Ay. Está grande. Mirenla. Gris. Ahora intentemos encontrar una negra. 39.99 también. Bien. Miremos aquí. Esto. 84. Esto cuánto vale. Es que acá que traban es de marca. Vea. 70. Aquí quiero una marca de 70 dólares. Acá también podemos encontrar la mesa. Miren. A ver. Esto está ganando hasta el momento. ¿Está cuánto vale? 54. Y está más pequeña. Hombre. 49.99. Acá tenemos una de 40. Igualamos el precio por lo menos. Y se ve más firme. Y es grisecita. No está fea. ¿Sí o qué? Vamos mirando. A ver. ¿Qué más por aquí? Ayúdenme muchachos. ¿Esto cuánto vale? 70. 54. No. Tiene que ser algo menos. Yo sé que puedo encontrar algo más barato. Acá hay otra 39.99. Pero también es gris. Sí me voy a encontrar una de 39.99. Pero negra. Lo maluco de esto. ¿Sabe qué? La filota que tengo que hacerme ahorita. ¿Por qué tiene que ser así de rueditas, parce? Porque voy a estar en la calle. Y tiene que ser firme. Tiene que estar firme. Para cuando uno de estos las rueditas. También ayudan un montón para que usted lo cargue. Creo que esta es la más barata, amigos. Creo que vamos a llevarnos esta. ¿Por qué está tan bacana? Miren. ¿Qué dice aquí? Dice Burlington Return. Ah, fue de vuelta. ¿Por qué le habrán devuelto? 49.99. Está toda deforme. No creo que esta. Creo que vamos a llevarla a Tag Legacy. Ahora busquemos la mesa. ¿Será que sí? Encontramos. Esta está mela. Si no, en últimas usamos una tela. Una tela. Como ven, es toda una sección de maletas. ¿Sí la ven? Toda esa sección de maletas. Desde acá hasta acá. Maletas. No hay maletas muy baratas. Como se dan cuenta. Las más baratas están 40. Yo esperaba gastarme por ahí 30, 35. La de 25 de 5B lo vi. Es muy pequeña. Esta es grande. Miren. Me da aquí. Casi a la cadera. Entonces está grandecita. Esperemos que le quepan cosas. Miremosla por dentro. Venga, la miramos por dentro. Bueno, la posición es acá. Y me acabo de llevar una sorpresa. No se puede ver por dentro. Miren. Está sellada. O sea, prácticamente es como llévatela. Y lo que haya adentro, eso es. Oh, shit. Bueno. Está sellada. No puedo mirar qué tiene por dentro. La dichosa maleta. Qué rabia. Bueno. Vamos a buscar la mesa. Bueno, vamos a darnos una vuelta por aquí. Buscando como la parte de los muebles. Una mesita plegable. Debe haber una. Estoy seguro. Es que esta tiene que tocar recorrerla con una paciencia, parceros. Y yo paciencia no tengo. Pero miren. La maleta la estamos llevando para el carrito. Y saben que me gusta también que es súper liviana. Eso es importantísimo. Aquí hay más mesitas. Necesitamos una mesita plegable. Miren esto para los tatuadores y la gente que vende cositas transparentes. Vean, esto vale. Uy, esta cara se imputó. Bueno, miramos. Toallas. Toallas. Tapetes. Tapetes. Aquí hay más organizadores. Por aquí hay más organizadores. Olen, ni una mesa plegable, chicos. Aquí hay cosas como para las mascotas, para guardar la ropa. Miren. Aquí hay un mesita. ¿Será que por acá no se los da? A ver. No, 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 no. No tenemos mesas plegables. Así que. Bueno. Acá. Entonces usted puede venir a comprarse una chaqueta para el invierno. En Burlington. Algo como esto. Miren las animalas. Vean. Esto no es para el invierno. Esto es como para el otoño. Materiales. Y esto pasa mucho. La gente bota mucho las cosas al piso. Porque eso es una estrategia de mercado. Ustedes sabían que cuando ustedes entran a un almacén que está muy desorganizado. El desorden les hace sentir que usted está comprando algo muy barato. Que usted está comprando algo muy económico. Que esto está supremamente rebajado de precio. Esa es una estrategia muy brutal. Muy áspera. ¿No les parece? Por eso Burlington sufre tanto, tanto de desorden. Ustedes encuentran las pieles tiradas en todo lado. Encuentran la ropa desordenada. Las tallas desordenadas. Entonces por eso usted siente que está comprando algo a un precio muy económico. Pero pues realmente usted está comprando. Son piezas. Piratas. Calidad. Esto mi hermana me acuerdo de tanto que ella me habló. Sobre algo que se llamaban réplicas triple A, doble A. Algo así. Son las réplicas que son más parecidas a las originales. Pero no son piezas originales. Son piezas. La aplicación que piso estoy. Estoy en el 3 y vengo del 4. Vamos para el piso 2. A pagar. Una fila de por ahí una hora. Para pagar una maletota. Pero me toca comprarla porque si no me va a quedar todo en desorden. Y hoy voy a llegar a hacer el inventario. Y voy a comenzar a vender a través de transmisiones. En TikTok. En Facebook. En Amazon. En todo lado. Ay la fila está brutal. Miren la fila señores. Viene aquí. A este lado. Gira por allá. Da la vuelta por allá. Vuelve acá. Se recupera aquí. Viene acá a este lado. Gira aquí. Y gira allá. Y hasta allá están las cajas. Parce. Le calculo una hora. Si les gusta este contenido. No olviden darle compartir. Dejarme mensajes. Que viejo Mabus váyase para tal lado. Viejo Mabus váyase para otro lado. Mabus vete para tal. Mabus vete al lado. Y así sucesivamente. Parce. Ya salí de Burlington. Hora y media en la fila. Literalmente. No hablo mierda. No exagero. Entré a las tres y media. Y salí a las cinco y cuarto. Si. En la fila. Fueron hora y media. Porque duré media hora eligiendo la maleta. Ya la tenemos acá. Cuarenta y tres dólares. Vamos a mirar. Como se dan cuenta. Ese sector tiene mucha gente. Mucha gente. Vamos a ver. Voy a preguntarle a un policía. O a alguien. Qué permiso se necesita. Para hacer esta vaina. Para poder. Vender. En la calle. No sé si a la gente le guste mi marca. Pero hay que intentarlo. Para hacerlo. La única forma de saberlo es. Haciendo.